Hola gente, hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están? De ese lado, ¿a quién salvó Scarlett? ¿La sorpresa? Me sorprendí. Bueno gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Los quiero leer. ¿Desde dónde nos están viendo? La Vivi enojada con la prueba del líder. Enojadísima. De todo dijo, se enojó, le tuvieron que mostrar las imágenes, claro. Igual yo le quiero dar mi derecha a la Vivi y ya te voy a mostrar por qué. Lo otro es la segunda semifinalista que es salvada, fue salvada por Scarcita, que fue la líder de la semana. Ahí tenemos la segunda semifinalista y quedamos la placa definitiva por alguien que va a abandonar la casa más famosa del mundo. Este domingo se termina, se termina. Última eliminación, dicen. Se terminan las eliminaciones, no se termina Gran Hermano. ¿O habrá una entre semana? Eso lo sabremos en estos días. Nos metemos con la prueba del líder. Bueno, recordemos que la prueba del líder era la última de esta edición, esta primera edición de Gran Hermano Chile. Los jugadores tenían que pararse en una plataforma y tratar de aguantar una pelotita que corría de un lado para otro. La plataforma se corría, se corría, se corría. Y ellos tenían que, con equilibrio, tratar de aguantar. Bueno, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, empezaron a caer de a uno y llegaron a la final Scarcita y la Vivi. ¿Y qué pasó en la final? La Vivi pedí la producción que me alcanza el celu, porque tengo un dato de color. Bueno, estaban en la final y lo que ocurrió ahí era que se empezó a hacer largo, largo, largo. Ninguna perdía, la verdad es que muy bien las chicas, porque ninguna perdía. Y la Scarcita empezó a utilizar una técnica, una táctica, para ganar. ¿Cuál era la técnica? Básicamente, cantar. Alguien hizo como un relevo de las canciones que cantó. ¿Los quiero leer en los comentarios? ¿Los quiero leer? ¿Cuántas canciones creen que cantó Scarcita? Yo se las voy a empezar a leer. ¿Cuáles son las canciones? Pero los quiero leer en los comentarios. ¿Cuántas creen que cantó? A ver, ¿quién estuvo más cerca? En serio, eh. Pongan abajo, porque va a ser divertido este juego. ¿Cuántas canciones creen que cantó Scarcita? Y yo les voy a leer cuáles eran. Ando, The Jere Claim y Glito Beats. Te extraño lo vio. Voy a leer el nombre nomás, porque voy a estar hasta mañana. Mirador. Tarima. Estoy volando alto. Traqueto. Millonarios juntos. Estoy volando alto. Nuevamente, repite. Traqueto. Millonarios juntos. ¿Dónde? Por eso, bebé. Los Rockstars. 6.5. Mi bruja. Love Story. Mi equilibrio espiritual. Dog Style. Bailar sin cesar. Ah, no, no repetía antes. Bueno, no importa. Es que está mal la captura de Chaka. Echan Cali. Señora, devuélveme la pelota, si no, no sé qué haré. Al natural. Street Poem. Ornang. AMG. Quizás. Muerte en Hawái. Un beso de desayuno. Por ti. Chulo. Beach Mood. ¿Cuántas? 28 temas. Hay gente que lo adivinó. 28 temas distintos. Se cantó la escarcita. Quiero que ahora sí nos vamos a meter en lo que respecta a... Sí, me parece que tengo un poquito bajo el micro. En lo que respecta a... El enojo de Vivi. Claro, bueno. Estaban en la plataforma. Escarcita cantaba, cantaba, cantaba. Y bueno, no se terminaba más el juego. Más de una hora, una hora y veinte que estaban ahí. Dijeron, bueno, pónganse su mano izquierda en la cabeza como para complicar y que despegue, pierde. Resulta que Escarcita hizo... Tac. Y Gran Hermano la advierte. Luego Vivi cuando hace tac, Gran Hermano la advierte. Le dice, perdiste. Entonces, se armó problema. Yo le digo la verdad. Yo le doy la derecha a Viviana. Porque se despegó la mano. Después dijeron que era porque había que bajarla. No sé qué chamo yo le metieron. Pero la mano de la cabeza se despegó. Tan simple como eso. Luego vamos a ver el enojo de Viviana por el juego en la casa más famosa del mundo. La hueá injusta, guau. La cala igual sacó la mano. Tengo la misma mierda, guau. Donde no me cagan. Me cargan en justicia. Me cagó la fea, guau. Bueno, y ahora no. ¿Por qué no? Porque me carga que la hueá sea injusta. Sí, sé. Viviana, al confesionario. Viviana, por favor, no nos alteremos. Sí, obvio que me pasa algo. Te pido que no grites. Me da lo mismo quien sea. Saca la mano, le advierten. Saco la mano yo y vienen y no cagase. Mover su mano porque me imagino, no quería despeinarse. Lo que tú hiciste fue despegar las manos. Sí, hice así porque perdí el equilibrio. Es solo una prueba, nada más. Ya. Ya, listo. Viviana, estás tirando las cosas con actitud de molestia. No voy a ir a entrenar. Entonces, espero que lo hagas sin golpear las cosas. Viviana, ponte el micrófono. ¿El micrófono no es el tuyo? No, pero yo me acuerdo que... ¿Te lo vas a poner? Viviana, ponte el micrófono. Te revelo. Viviana, al confesionario. Última advertencia. Necesito que salgas del confesionario. Te pongas el micrófono y vuelvas acá ahora. Te advertí tres veces que te pusieras el micrófono. ¿Vas a seguir con esa actitud? No estaba hablando. Estoy enojada. ¿Y es culpa mía que estés enojada? Ven, parte. Toda competencia. Hay que saber perder. Necesito que sigas las reglas de esta casa. No siempre me porto bien. Alguna vez que me porté mal. Primero, estoy enojada que hayas ganado. Estoy feliz que hayas ganado. Lo que pasa es que encontré injusto que a ti te advirtieran y a mí me cortaron al toque. También es válido enojarme. Si estoy enojada, ¿por qué perdí? Porque yo quiero durar harto acá. Yo he tenido una meta. Pero no es que esté enoja contigo. Entiendo también la preocupación porque obviamente todos queremos avanzar y llegar lejos y todo. Se me sigue haciendo una decisión súper difícil. Es que tú no sabías eso tampoco. Bueno, resulta que luego Diana le mostró el momento. Le mostró el momento y despegó un poquito. Hizo así. No sé si se dejó de tocar la cabeza porque tenía un rodete porque era una escarcita. Hizo así. Y bueno, fue como medio raro. Fue como medio raro. Cuestión es que... Escarcita, líder de la semana. Eso me lleva a hablar. Y vamos a hablar de la segunda semifinalita, claro. La líder escarcita debía salvar a alguien. Y luego se conformó la placa final. Pero ¿a quién salvó Scarlett? Lo vemos. Ahora en breve vamos a estar mostrando a quién salvó la líder de la semana. No sé, mucho rato quise hasta decir para que me lo anularan. Pero a esta altura sé que algo tan decisivo e importante. Hay que tomárselo con la seriedad que corresponde. Con las razones que te llevaron a elegir a esa persona que vas a salvar de la placa. Es difícil, la verdad. Sigo indecisa. Pero básicamente por el contexto en el que se dio la prueba, creo que es lo más justo. Ambas estuvimos los 80 minutos ahí de pie y anteriormente también. Fue difícil competir porque es mi amiga. Eso es lo que yo pensaba, lo que yo hubiese hecho. Sé que quizá ella no lo hubiese hecho. Yo en este caso voy a salvar a Vivi. Bueno, ahí veíamos los motivos y luego a quién salvó Vivi. Es la otra semifinalista. Escarcita y Vivi. Por lo que a la placa, una placa pesada. Una buena jugada de Scarlett. Porque todos pensamos que le iba a salvar a Connie. Pero mete otra pesada placa. Connie, Jorge, Pincolla. Escarcita, los tres que quedan desde un inicio. Y Scarc. Son los cuatro nominados para esta semana. En una de las últimas eliminaciones se acaba Gran Hermano Chile. Tenemos los cuatro nominados. Connie, Pincolla, Jorge y Escar. ¿Quién abandonará la casa más famosa del mundo? Te quiero leer acá en los comentarios. Quiero que me digas quién crees vos que va a abandonar la casa de Gran Hermano Chile 2023. Y se queda a nada. Ahí. Ahí nomás de la final en esta primera edición del reality en Chile. Que la verdad es que fue totalmente un éxito. Ahí vamos a poner la placa en pantalla para que la puedan ver. Ahí vamos a ver los cuatro nominados de esta semana. Recordemos que el voto es positivo. Ahora se vota en positivo. ¿Quién querés que se quede en la casa más famosa del mundo? Quien saca menos votos, abandona. Así le pasó a Francisco la semana pasada. Constanza, Jennifer, Jorge, Escar. Uno de ellos abandonará la casa más famosa del mundo. ¿Quién será? Lo sabremos el domingo. Y aprovecho de decirte que apenas termine la gala de eliminación, hacemos un vivo para debatir de todo acá. Constanza, Jennifer, Jorge, Escar. Excelente jugada de Scarlett. Excelente jugada. Todos pensamos que le iba a salvar a Connie. No, no la salvó a Connie. La salvó a Vivi. Agarrándose de que, bueno, las dos habían llegado a la final. Pero la verdad que a mí me pareció una excelente, una perfecta jugada. La salvó a Vivi. Y dejó a un peso pesado, como es Connie en la placa, contra dos pesos pesados, como son Jorge y Lapinco. Y también está Scar, obviamente. Los quiero leer en los comentarios. ¿Quién creen que va a abandonar la casa este domingo en la gala de eliminación? La última placa lo veremos. ¿Cuándo termina? Ya lo sabremos. Dicen las malas lenguas que alguien se va entre la semana, o que se van a ir dos entre semana y que el domingo es la gran final. Todavía no han dicho nada. Me suena raro. Yo también pensé que el domingo era la finalísima, pero me suena raro que no hayan dicho nada en la gala de hoy, de la fecha final. Me suena raro, la verdad. Porque falta una semana. ¿Qué van a decir el lunes que el domingo es la final? Medio raro todo. Medio raro. Escarcita salvó a Viviana a contramano de lo que muchos creíamos que iba a salvar a Connie. No, salvó a Viviana, por lo que la placa final es esta. Constanza, Jennifer, Jorge y Escar. Uno de ellos abandonará la casa más famosa del mundo. Recordamos que ahora el voto es positivo. Votás quién querés que se quede en la casa, no quién querés que se vaya. Es decir, quien obtenga menos votos será quien abandone la casa de Gran Hermano Chile. La semana pasada se fue Francisco con el 7,89% de los votos. Y esta semana se irá Constanza, Jennifer, Jorge o Escar. Uno de ellos. Y te quiero leer acá en los comentarios. La segunda semifinalista es Viviana junto con Escarcita. ¿Quién los acompañará? El domingo los haremos. Dense una vuelta por el canal. Tenemos videos de cada uno de los participantes en el que te contamos la vida de cada uno de ellos antes de ingresar a la casa con datos que te aseguro que no conocías para nada. Tenemos las mejores peleas, tanto la parte 1 como la parte 2. Y tenemos los momentos más graciosos de Gran Hermano Chile. Así que no se van a arrepentir si se suman. Gracias a todos, suscríbanse, like y nos vemos la próxima acá. Nos vemos acá, en Playta Show.